...aquivalente a 553 millones de pesos mexicanos en la construcción de su residencia. Abandonaron las pantallas para aterrorizar a los visitantes de una exposición en Puebla. Sus creadores, un grupo de estudiantes de ingeniería mecánica, aquí en la historia. Los protagonistas de las más escalofriantes películas de terror han cobrado vidas. Los que se encargaron de traer estos monstruos a la realidad son mexicanos y originarios de Puebla. Un grupo de estudiantes puso a prueba sus conocimientos en mecánica y electrónica en la Expo Monstronics 2013. El protagonista de eso pausó sus atroces enseñanzas y llegó a la Expo sobre su famoso triciclo controlado a través del celular de sus creadores. Se llama Billy. Consiste, se mueve mediante dos motores, uno que va en la parte de abajo para mover, digamos, el triciclo hacia adelante y hacia atrás. Y otro que va en la parte de arriba para la dirección. Pero no solo él, abandonó la pantalla para asustar a unos cuantos. Anabel, quien nos quitó el sueño con la película El Conjuro, también asistió. Está hecho a base de mecanismos. La mano está peinando, con un mecanismo peina la muñeca y otro mecanismo que está abajo mueve la mecedora. Y otro mecanismo que está abajo de la señora avienta la muñeca. Son más de 50 proyectos. Muchos de ellos tardaron hasta dos meses en ser construidos. La mayoría están elaborados con materiales tan accesibles como cartón, madera, bisel y metal. Seguramente estas temibles crecciones servirán para asustar a uno que otro en el próximo día de muertos. Lisbeth Monjardín, Proyecto 40. De última hora le informo que la...